Por la tercera, 40 millones te siguen donde sea Le mandamos cumbia, perro Esta locura, no la traten de entender 25 minutos pasaron de las 4 de la mañana Estamos comunicados en horario de Argentina 14 horas 42 minutos con New Jersey Está el señor Fede Rodas Buenas tardes, Fede Hola Ronaldo, querido, ¿cómo te va? Abrazo grande para vos, para todos los compañeros ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, ¿cómo estás? Te veo como si estuvieras en un jardín Estás en Magic Hunter Estoy en el jardín del hotel, básicamente Porque ya en un ratito nos vamos para Miami Entonces tengo todo guardado, la balista cerrada Como pude Uy, un bicho, señor Alali, espósito, la casi me pegó un susto Secuestrada estuvo pobre Por bichos Eso, los bichos Cuidado con los bichos No, no, tremendo Se me paró un bicho, es justo en el dedo además Y por suerte se te para algo Que no sea dengue No hay dengue allá, ¿no? No, no, es como, era como No, no, acá no se habla de eso Era como la vaquita de San Antonio Sí Pero así, mirá Enorme ¡Ah! ¡Ay, Dios! Todo en Estados Unidos es grande Es más grande Pero si es una vaquita de San Antonio Te debe traer un montón de suerte Así de grande No, campeón La suerte se hace cuando sacás un préstamo Y te dan a tasa cero No Exacto Eh, Fede Rodas Ahí existe la suerte Le compraste las cosas a la nena ¿Cómo vas a esperar a Miami? Me mandó un listado La reina me mandó un listado Eh, de todo lo que necesitaba Sí Necesitaba A ver Eh, incluido la, la máscara 3D Para la Play De ganar Bueno, eso no lo necesitas Claramente Eso no es necesidad Pero a lo mejor es una cuestión de vida o muerte Porque ya tiene que comunicarse Con el mundo exterior De alguna forma Fede Tiene, tiene, sí, le pedí Eh, tiene dos exámenes La semana que viene Si rinde bien Este, por ahí tiene algún premio Alguna sorpresa Muy bien Eh, si no, no Fede, eh, vamos Actualizame situación Clima, Miami Calor de cagarse Porque todo el mundo dice Que hay una No, no, está terrible Que hay una temperatura Insufrible Ayer Ayer, eh, hizo 37 grados Fuck Eh, de temperatura Hizo muchísimo calor Mucha humedad Y ahora nos estamos yendo para Miami La humedad Donde hace menos Ay, la humedad Claro Hace menos temperatura Pero más humedad Entonces ahí se va a sentir más Eh, para los que me dicen Eh, te quejas del calor No me quejo del calor No, estamos comentándolo Me quejo que tengo que usar traje No, no, no Ustedes, no ustedes Me quejo que tengo que usar traje Con 38 grados de temperatura Ah, porque vos tenés el otro curro Claro Claro Si pudiera estar en bolas En la playa Está todo bien Claro Pero tengo Ayer, por ejemplo Desde las 9 de la mañana Hasta la 1 de la mañana En traje Por ejemplo Claro, una mierda Así que Ah, bueno Pero peor es trabajar Sin lugar a dudas Así que estamos muy contentos Dos a cero Ayer contra Canadá El, este que perdió Como no sé cuántos miles de dólares Por apostar a favor de Canadá Me pareció una genialidad Sí 300 mil dólares perdió Sí Boludo Increíble Pero bueno Eso le pasa por apostar Contra el campeón del mundo O sea El campeón del mundo Ayer apareció el campeón Ayer dio la sensación Que apareció el campeón El equipo Que No digo te da garantías Pero por lo menos Está cerca A darte garantías Y Ayer aparecieron Futuristas Que hasta el momento Quizás no habían tenido Una copa Jugó bien Messi Estuvo recuperado Messi De esta lesión Que contra Ecuador Lo hizo jugar a media máquina Para el Horton Tono a media máquina Seamos sinceros Sí La verdad que no No jugó del todo bien Porque la verdad Es No puedes pelear Contra una lesión No puedes pelear Por más Para nada Que sea el mejor del mundo Contra una lesión Es muy difícil pelear Pero bueno Dejó atrás todo eso Por suerte Y ya Creo yo Ronnie Y chicas Que Apareció La mejor versión Del equipo Justo antes de la final Así que es una buena noticia eso Es una buena noticia Que Ilusiona también Hoy juegan Uruguay y Colombia Dos rivales Durísimos Durísimos Hoy Uruguay y Colombia Juegan por un lugar en la final En Miami El domingo a las 9 de la noche Así que vamos a estar atentos a eso Escucha a mí Perdón Para mí Dale Sí No, no, no Te escucho Te iba a preguntar Si habías visto Los memes Uruguayos Sobre la final Argentina Uruguay Haciendo referencia Al ganador De Gran Hermano Y todo Nosotros vamos Le conquistamos el país Y los hacemos Tremendo Tremendo Sí, sí Tengo conocidos En Uruguay Que viven Gran Hermano Como si fuera de Buenos Aires Es algo que Me sorprende Te diría que me sorprende Hay programas que hablan de Gran O sea Imagínate que nosotros Hagamos un programa De cosas que pasen en Chile Una cosa insólita No, sería imposible En Chile sería imposible Inviable, sí En Paraguay Claro Inviable Bueno Hoy juegan Uruguay y Colombia Y yo quiero que Pase Colombia ¿Por qué? Por dos motivos Por dos motivos El primero Futbolístico Creo yo que Por cómo juega La selección argentina Es mejor que juguemos Contra Colombia Que este sale a jugar Y lo segundo Porque va a estar lleno De colombianas Básicamente Bueno Vos porque estás soltero Pero yo prefiero Los uruguayos Con el mate Los charruas Sí El tema es que Uruguay es más duro Viste Es un equipo más duro Más mañoso Está Bielsa del otro lado Nos conoce mucho Yo creo que Colombia Y además Colombia En partidos Importantes No suele estar a la altura No estoy diciendo Que van a ser agua Pero no suele estar a la altura Perdió De las siete semifinales Que jugó Perdió seis O sea que Quizás la tendencia Le fue un poco en contra O sea que vos decís Que jugando con Uruguay Tenemos menos posibilidades Sí Yo creo que sí Son dos equipazos Igual Pero yo creo que sí Yo creo que sí ¿Qué cambió Entre el partido anterior Que todo fue un desastre Que todo Que todo Lo salvó el Dibu A este partido De ayer Y Para empezar Messi Messi Está bien Sí Claro Sigue haciendo la diferencia Tiene 37 años Sigue haciendo la diferencia Es el mejor futbolista del mundo Y además No solo para nosotros Es el mejor futbolista del mundo Sino también para los rivales Claro Sí Para los rivales Se resultan Y bueno Se predisponen de otra manera Los 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 rivales Bilardo decía Una Tenía una frase muy buena Que Maradona jugaba Hasta en una pierna Pero ¿Por qué? Porque Cuando Los rivales Estaban cambiando En el vestuario Atándose los botines Pensaban que Del otro lado Estaba Maradona Y que En algún momento El partido Se te iba a complicar Estando el mejor del mundo Entonces ahí Es donde nosotros Sacamos ventaja Y por supuesto La sacamos ayer A ver Canadá Está en bolas En cuanto al fútbol No es una potencia Ni mucho menos Pero para Antes de seguir Canadá es peor Que Estados Unidos Y ahí Estados Unidos Es mucho más equipo Mucho más equipo Lo que pasa Que perdió contra Panamá Perdió contra Panamá Un papelón No Un papelón Lo de Estados Unidos Fue un papelón Y Canadá llegó Hasta por lo menos Semifinal Es histórico Lo que hizo Canadá De hecho La primera vez Que participa En una Copa América Y llega hasta semifinal La verdad que Fue Fue muy bueno El papel que Hizo Canadá Y no le bajamos El precio A la victoria Ayer de Argentina Pero firmo Siempre jugar Una semifinal Con equipos Contra Canadá Claro Fede Domingo 21 horas Argentina Estamos jugando La final Ya está Solo falta saber Quién va a ser El otro equipo Vos ¿Cómo sigue tu vida? El lunes Viajas para acá Vas a estar con Liz Si venís directo ¿Qué pasa? Llego el martes Llego el martes A las 6 de la mañana No No En realidad salgo El lunes a la tarde Salgo el lunes a la tarde Para dormir un poco más Seguramente Si hay festejo Y Viste como es Viste como es Viste como es Viste Siempre ocurre Lo que sucede Viste Si Si cada vez Van las colombianas Chicos Imaginate Imaginate eso Entonces Estaré volviendo El martes A las 6 de la mañana Aterrizo Si llego Voy a la radio directamente Ya se lo prometí Alici que está acá La vi ayer Ay si Dios Que envidia Porque está con Marley Está con Marley Una trupe Divina Se viralizó El dedito de Mir Se viralizó Mir Entrando con la pelota De fútbol Al partido No entiendo bien por qué Porque me tuve que ir a trabajar Pero no entiendo Era como que trae suerte ¿Cómo era? Mirá Hay dos historias La AFA Tiene un convenio Con ML Claro Y es uno de los principales auspiciantes De esta Copa América Claro No vi la caja Que boluda Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está La jaca Claro Y el partido anterior Fue un autito Que se quedó en el camino No anduvo el auto Y ahora Y ahora Iban a empezar a implementar Niños Con una caja Que se Vestido todo De amarizo Por supuesto Se le acercaban Al árbitro Y le tocó A Mirquito Muy simpático Cuánta plata Se llevó Alejandro Weaver ¿No? Digamos ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? No No sé si hay un acuerdo comercial Ahí Por ahí peco de ingenuo ¿No? Pero El acuerdo comercial Está con Telefe Chicos Esto es una charla De Whatsapp Claro Claro Me parece que Me parece que Tiene que ver ahí Telefe Igualmente Todo conmébol Porque ahí no podés Publicitar Si no tenés la veña Conmébol Olídate Olídate Roni Oíme No vamos a hablar Es nuestra despedida No sabes lo mal No sabes lo mal Que me hagan No podemos marcharme No llores Por favor No llores Porque vas a matarme Seguí la fe Muy buen tema Gracias Se termina esta relación Que duró poco Pero que fue muy fructífera ¿Qué relación es? Efímera Y yo Tachangou Un noviajo de verano Tachangou Fue un noviajo de verano Tachangou Así me tratás Lo único que te pido Es que cuando Nos crucemos en los pasillos Hagas de cuenta Que No pasó nada No, no Hagas de cuenta Que no me quisiste Claro Que lo nuestro No existió No soy muy simpático Lo sé Lo sé Lo sé Lo sé No soy muy simpático Por eso hago el chiste Soy bastante Sí Te veo los videos de Instagram Con cara de orto Oh, no, no, no 24-7 cara de orto Pero igual cuando te vea Te voy a dar un abrazo Me encanta Fede, muy buen regreso Que sea con gloria Y nos vemos en cualquier momento Gracias por estas columnas Un abrazo Nos vemos Hasta cualquier momento Beso Suerte con las colombianas Sí, ponela No vengas caliente acá Porque estas dos Saben que son No, yo no Ahí está Fede Rodas Desde los Estados Unidos De Norteamérica Trayendo las últimas novedades De la Copa Y de América Psicodélica Estar De la mística De los cobres De la mística De misterio De amor De dinero Y soledad Yo no vine hasta acá A ayudarte Buscando cobre Mi pasado es real Y el futuro libertad Circo Bits Circo Bits Todo el mundo juega Queda el Circo Bits Circo Bits Circo Bits Rayos y culebras En el Circo Bits Casi todos tendrán Un instante Su touch De gloria Llegaremos en un jeep Llegaremos a la ciudad No me gusta cantar No me gusta cantar Yo me muero con Gina Rowlands Circo Bits Y los monos están devastando este lugar Circo Bits Un Circo Bits Un Circo Bits Un Circo Bits No pasaba nada Pero un Circo Bits Circo Bits Un Circo Bits Bambino Un Circo Bits Un Circo Bits Circo Bits Todo el mundo juega Quiere Circo Bits Un Circo Bits Un Circo Bits Un Circo Bits Un Circo Bits Rayos y culebras en el Circo Bits Un Circo Bits Un Circo Bits Un Circo Delica estar De la Mística De los Pobres De misterio, de amor, de dinero y soledad Yo no vine hasta acá a ayudarte buscando cobre Mi pasado es real y el futuro libertad Y los monos están devastando este lugar Llegaremos un jeep, llegaremos a la ciudad Circo Beach 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 Tus días La POP Será por ti, será por mí Tu radio 101.5 La POP 101.5 Vos sabés Este miércoles y jueves en Coto Si sos miembro de nuestra comunidad Tenés 15% de descuento en un pago Con todos los medios de pago Coto Para más información y condiciones o limitaciones aplicables Consulta en coto.com.ar barra legales Cuando te venga ese dolor Actron sin inflación Despada o articulación Actron sin inflación Cuando te duela el bolsillo Toma Actron sin inflación Vivir a veces duele Actron Rápida Acción al mismo precio por 3 meses Alivia Vaya sociedad anónima no variará el precio de Actron Rápida Acción 400 desde el 7 de mayo de 2024 hasta el 5 de agosto de 2019 Llegó la nueva camiseta YPF Mesiadidas Vení a YPF Paga con la app Canjea tus puntos Serviclub Y llévate la camiseta para alentar a la selección Qué lindo ser hincha de Argentina Serviclub Me sirve Vaya en la República Argentina desde el 24 de mayo de 2024 hasta el 14 de julio de 2024 Pero basta otra vez más información en www.serviclub.com.ar y pf sociedad anónima En Acubat Falvolín Los que necesitaba la hinchada Un mate de hierbas serranas De mi pago es la más tomada CBC, CBC, CBC La más tomada BBVA presenta Al top, top, top del humor Los gordos tenemos un rezo Cada vez que vamos a comer con alguien Nosotros no estamos eligiendo Ya sabemos lo que queremos comer Estamos rezando Es una oración que dice así Que no me diga de compartir Moldavski Entradas en venta en plateanet.com Y en la boletería del Apolo Clientes BBVA 20% de reintegro Invita a Valian Cobertura Médica Vamos con Tara Borelli Rentacar Subite a ON de Acción Energy Siempre en Kentucky Ver bases y condiciones en go.bbva.com.ar Es una fija que nos emocionamos con cada gambeta del 10 Sanela, sponsor oficial de la Selección Nacional Hasta el miércoles 10 en todos los Changomás y más online 2x1 en cervezas seleccionadas Galletitas Pepitos por 118 gramos Y Nesquit Cacao en polvo por 150 gramos Queso cremón doble crema por 100 gramos 899 pesos Y cuarto trasero de pollo a 1.899 pesos por kilo Y no te pierdas 50% de descuento Más 12 cuotas sin interés en acolchados, trazadas y camperas de abrigo Aprovechalo en todas las tiendas del país Y más online punto com punto ar Promoción válida para consumo familiar del 4 al 10 de julio de 2024 O hasta botar stock Lo que ocurra primero Personal y Flow te traen un combo imperdible Contrata Personal Fibra 100 megas Más Flow Flex a 22 mil pesos por mes Y paga lo mismo hasta el año que viene Sí, como escuchaste Este precio no se toca hasta el año que viene Pedilo ahora a 0800-199-7775 Más información en personal punto com punto ar Para ofertas, promoción del cáncer nacional vigente del 4 del 7 al 31 del 8 de 2024 Hasta las 16 Escuchás a Ronnie Arias Ronnie Arias Hay que seguir trabajando En 101.5 En 101.5 La Pop Muy Supersticio Muy Supersticio Very Supersticio Muy Supersticio Muy Supersticio Muy Supersticio Muy Supersticio Informa el Zoom jersey week Qui ¡Suscríbete al canal! 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 Me empezó a surgir un montón de oportunidades en la vida desde que yo me empecé a sentir feliz. ¿Vos tenías algo para preguntar? Yo digo que vos siempre supiste que esa calidad de vida, o sea, en algún momento vas a tener que tomar una decisión, o te dijeron, bueno, si usas determinadas drogas, o determinadas, no sé, algo inyectable. No, no, por eso, pero digo, tomaste esa decisión, pero charlaste con un médico y dijiste, bueno, se planifica de esta, de esta manera. Si elegís estar en el mundo de los parados, en esas condiciones, va a pasar esto, esto y lo otro, o hay una operación, no sé, ¿algo? ¿O no? Sí, hay un montón de cosas. Claro. Hasta me han dicho, ¿por qué no te ponés células madres? Y yo, ¿para qué? Ay, claro. Para estar mejor, mejor de lo que estoy diciendo. Es dificilista y de maravilla. Y cuando tomaste la decisión, te apropiaste también de eso que vos decís, de habitarse. La vez pasada me soñé corriendo y me levanté con un ataque de pánico. Me estás jodiendo. Mirá. Qué feo. Mal por ustedes. Finalista, para Olímpico Tokio 2020, cuatro veces mundialista, medallista, para Panamericano y campeón para Odia Sur. Para un poco, loco. O sea que, en un momento dado dijiste, yo voy a aprovechar esto y voy a hacer una vida alucinante. Es que yo me siento deportista. A ver, lo que me permitió el deporte es que como los deportistas de alto rendimiento sabemos que tenemos una vida útil, queremos encontrar otras variantes. y yo lo veo por fuera. A mí me gusta la comunicación, el día de mañana, no sé. El modelaje. La moda también. Me abrió las puertas de la moda. Si eres mucho más difícil, teniendo discapacidad y más estando en la Argentina. Sí, claro. Pero descubrí que me gusta el arte. El día de mañana quizás se me abre la puerta, no sé. ¿Querés ser columnista acá, el día de mañana? Bueno, somos de locutor, escúchame. Pero pará, ¿llegaste a Milán? Porque yo vi una nota tuya que decía que había agencias inclusivas, ¿se dice? Sí, sí, sí. En Milán. Sí, sí. Y tiraste fotos. Y tiré a todos lados, sí, sí. Pero bueno, entendí que también yo necesitaba hacer una carrera acá también. Sí. Antes de llegar. ¿Cuántos años tenés? Ahora tengo 31. Ah, eso es un pendejísimo. Cumplo, cumplo 31. Claro, pero en el mundo del deporte, bueno, está lo de Di María ahora, después de haber ganado. ¿Qué se retira? No, Di María, es como que se charla mucho lo que va a pasar con Messi. Gente requete joven que queda nada. Bueno, pero me parece que vos en la silla tenés más vida útil que ellos parados. El nado me parece que tiene más vida útil, ¿no? Que un fútbol, ponele. No, no. ¿No? Bueno, hoy se incrementó, y más en los deportes paralímpicos. El deporte paralímpico hoy tiene una vida útil muy larga. Mucho, muy larga, claro. Y en marzo me llamaron de Remo, del Equipo Nacional de Remo. Bueno, con esos brazos. Para empezar. Y bueno, me fui a Brasil, me llevaron a Brasil, a un torneo en Brasil, me clasificaron funcionalmente. Según la discapacidad, es la categoría que competís. Y cuando volví de Brasil, dije, no, nada más. Y me cambié, después de 22 años. ¿De nadar? Sí. ¿Y a dónde? De ser Remo. Y ahora estoy en Remo. O sea, no le tengo miedo a esto de los cambios. Porque aparte entendí que el duelo, yo ya lo había hecho. En el momento me empecé a sentir bien, y dije, hey, me sentí bárbaro. Estás muy resuelto vos. Sí. Yo lo que quería era asentar el tema para avanzar una vez que para que la gente sepa cómo... A ver, cuando yo era chico, tener un familiar o ser una persona con una discapacidad, que todos somos chiquitos especiales, digo yo siempre, ¿no? Que son capacidades diferentes. Todos tenemos problemas. Te corrijo igual, no. ¿Cómo es? Capacidades diferentes, no. No, estoy jodiendo. Pasadas diferentes tiene esto y eso. Estoy jodiendo, estoy jodiendo, estoy jodiendo. Capacidades diferentes te amas. No, por eso digo, todos somos chiquitos especiales. Total, total, total. Entonces, no, fue irónico. Sí, ya lo sé. A lo que voy es, todos te... O sea, te guardaban en un ropero. Sí, sí, sí. Era como algo oscuro. Te guardaban en un ropero. No te mostraban. Es una época... Eso es algo que creo que vos y un montón de gente más, pero es tu generación la que lo sacó adelante. Sí. Y la próxima generación... Ya va a ser normal. Es que ya se va a terminar de hablar de inclusión, de integración. No va a ser una discapacidad. Yo ya estoy incluido acá. O sea, yo ya estoy incluido. Lo que pasa es que, bueno, hay gente que tiene un poco más la mente más cerrada, ¿no? Pero creo que, por eso te digo, mira, en mi generación los escondían. En la generación de Tania los empezaron a mostrar. Y tu generación son los que ustedes mismos hicieron ustedes el paso al frente. Sí. Y está bueno eso. Está bueno que también, bueno, en mi caso es el deporte. El deporte fue una brillera para que... Y encima viajás por todo el mundo. Qué mejor. Y empecé a viajar en el 2009 con 16. Qué bueno. Hasta fecha. Pero pará, te sentaste a los 18. A los 16 eras nadador. Sí. No, no. Yo nadé desde los 8 hasta el marzo de ese año. Ok. Y bueno, fui viviendo las transformaciones y todo eso. Pero siempre fue por decisión. A mí nadie me dijo tenés que hacer esto que yo... Y... Fui descubriendo todo lo que me hacía bien y lo fui, lo busqué. ¿Cómo se maneja, te lo digo desde persona discriminada a persona discriminada de personas discriminadas, ¿cómo se maneja la mirada del otro? Hoy... Más siendo joven, siendo guapísimo, teniendo un montón de seguridad en un montón de cosas, ¿no? No, bueno, todos tenemos inseguridades, yo creo que todos queremos lo que tiene el otro. O sea, estamos en una época de inconformismo total. Por las redes sociales, porque todos miramos en los Instagram. Claro, vos entrás a la lupita y yo quiero... hacer como aquella y no miramos el potencial que tenemos o qué podemos hacer y nos quedamos en esa, nos quedamos en las inseguridades y todo y bueno, yo los pude trabajar. ¿Tuviste que recurrir a ayuda o lo hiciste solo? No, no, siempre ayuda. ¿Terapia? Terapia, sexólogo, todo, todo, porque en un momento obviamente te genera todo mambo, todo mambo. Claro. Pero más mambo por lo que piensa el otro que por el... Por eso te pregunto cómo manejás la mirada del otro. No, hoy... Te importa un carajo. Hoy me importa un carajo porque me hago visible cuando yo considero que me puedo hacer visible, pero desde una linda mirada. Antes yo iba con los bastones por todos lados y la mirada era las piernas, me miraba en las piernas pensando que el problema estaba en las piernas. musculadas, muy bien. Porque hice mucha rehabilitación, pero bueno, fui perdiendo mucha fuerza. Bueno, una cosa es la fuerza y otra cosa es... Sí, la parte estética. La parte estética que es a la gente no le importa un carajo la fuerza, a la gente no le importa un carajo la fuerza ni que puedas caminar nada. A la gente no le importa eso. Pero bueno, siempre estás a mirada de que pareciera que la discapacidad es algo roto que hay que arreglar y la verdad que yo, particularmente yo, no siento que tenga nada roto que haya que arreglar. Yo ya estoy bien y si hubiera la posibilidad de hacer algo más, no, no lo haría. Para nada. Y aparte es algo genial con la libertad que vos vivís, tu discapacidad. Es fantástico. Con la felicidad que la vivís. Te digo, pero como, de lo que te veo, yo te sigo en Instagram. O sea, veo cómo te mueves, veo cómo te comunicas. ¿Vos pensás que toda tu generación ya está libre de la culpa, de la carga, de lo que también la familia le genera a la persona discapacitada? Porque, ¡ay, no hagas! ¡Ay, no hagas esto! ¡Ay, todo lo contrario! ¡Empujalo por escalera! Total, total. ¿Estoy loco lo que digo? No, 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 no. Es que no estás lejos de eso. Lo loco ayer con mi papá de la sobreprotección. Siempre estás con tu viejo. Siempre, a mí me encanta. Siempre estás con tu viejo. Bueno, la vez que nos encontramos ahí, que vos pasaste y vos me saludaste y dije, papá, pero me conoció, amigo. Sí. Y por ahí te veo en algún lado. No, es que hicimos una nota una vez hace 100 años. Yo no sé, ¿tenés 30? Tengo 30 años. Habrá sido hace más de 10 años. Por ahí te confundió con Muscari. No, pero viste, uno en el día a día como que se olvida, como que hace muchas actividades. Y uno piensa también que la gente, que sé yo. Es que fue cuando recién saliste a dar notas que me mandaron de Telefe a hacerte una nota y ahí te conocía. ¿Tu papá es tu representante en el mundo del deporte? ¿Tiene algo que ver? ¿Te ayuda con los contratos? Además de ser un gran compañero que claramente está, pero digo, ¿te hace de representante? No, mi papá es mi papá, pero él conforma una de las federaciones en el Comité Paralímpico. Ah, ok. ¿Y lo consultás a él? O sea, ¿todo este pase, por ejemplo, lo de natación? Es común, sí. Es como un referente, yo siempre lo hablé. El día que llegué de Brasil, llego a mi casa y le digo, papá, no, nada más. No, pero ¿cómo que no nada más? Él pensaba que, bueno, que era algo como una calentura del momento. No, no nada más. Y él me recontra, pues yo, y cuando le cuento a mi hermana, porque ya me veía sufrir, me veía sufrir en el destrato que esto ya estaba pasando en el deporte, la pérdida de la beca deportiva. Sí, es como que te empiezan a bajar de escalones de hijos de puta que son nada más. Y recién nombrabas que fuiste al sexólogo. Sí. ¿Cómo es todo ese tema? Me acuerdo la charla que tuve con el papá de Andy Konatschoff, me fui a buscar. Y, claro. Falleció este año. Este año, sí. Un gran tipo. Y, no, fue una gran lección que... ¿Estás en pareja? No, estoy solo. Ah. Sí, sí. Hace más, un poquito más de dos años. Bueno, para, ¿cómo es entonces? Es, creo, el momento de encarar. No, el momento de encarar, no sé, yo no tengo mucho miedo. Yo tiro. Yo tiro. ¿Qué tal? Está bien, tirás el que pica pica. Es el que digo de si pica pica. Me parece perfecto. no, 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 no hay nada que me genere miedo. Yo, pero, que te quiero volver a la relación con los padres. Sí. ¿cómo le decís a los padres? Porque me parece que lo que sucede es que son más los padres los que tienen miedo que las personas con discapacidad. Claro, porque el que lo tiene sabe hasta dónde puede, de cuánto más, exacto, sí, y a mí me, bueno, a mí me pasó eso. Cuando yo encontré esta libertad de la que te hablo, empecé a transitar por la vida, siempre, obviamente, con la familia atrás, y creo que el deportista necesita mucho de la familia. Y yo soy un tipo muy afortunado, porque tengo todos los lugares donde entreno cerca. Sí, porque también los viajes, los viajes y todo. La familia tiene que bancar un montón. Sí, la familia, sí, total. Económicamente, emocionalmente. Estamos hablando de paratletas, estamos hablando de paratletas en general. en los deportistas como Messi. Y cuando lo hablé con mi hermana, me dijo, ay, menos mal, me dejaste ya, hombre. Ah, ya estaba harta. ¿Cuál basta? No, que ya te veía sufrir. Claro. A ver, yo nunca me voy a alejar de la natación, pero sí me alejé. ¿De qué? Me alejé de la gente nefasta, vamos a decir la verdad. y de la competencia y la gente jodida. Claro, y ahora estoy en el remo, donde siento que me quieren, donde arranqué de cero, es una nueva vida deportiva, sí, y aparte tengo una vida útil larga. Y aparte lo tuvo que te saca. ¿Cómo es el, así resumido, el cronograma por ahí, se sabe más de fútbol, o hasta inclusive de nadar, pero ¿cómo es en remo? Porque es al intemperie, trasladarte, o sea, ¿cómo es el día a día para ser deportista? Bueno, yo arranqué ahora. Para remar. Yo arranqué ahora, ¿no? Depende del clima también, ¿no? Exacto, depende mucho del clima, de la neblina, de que el agua, de que haya agua, porque si no, no puedes remar, tenés que si no, remar en el remo indoor, en el gimnasio, con las máquinas, siempre, igual nunca se deja de entrenar, ¿no? Pero sí, es un deporte que estamos más condicionados que la natación, la natación te te das en la pileta. igual fútbol, bueno, haces como con el motichón. entonces, pero bueno, estoy conociendo un nuevo mundo y por lo que me dijeron es que estoy joven para lo que es el remo. Genial. Los rivales tienen más de 40 años, tengo 30 años. O sea, tengo posibilidad, yo también. yo también. ¿Y yo? Pará en la misma de aquel. Pero yo prefiero que me lleve él. Pero arranqué. Arranqué, bueno, arranqué este nuevo ciclo. Me quedé muy cerquita de los Juegos Paralímpicos en París como nadador y bueno, por eso este cambio y por eso me comí ese ablazo de perder las becas de pelotas. Para, ah, entonces estaría bueno si hay gente que tiene ganas de apoyar las tuetas para... La verdad que sí, estoy necesito un sponsor porque aparte... Aparte altas fiestas, ¿no? Siempre ahí en la... No, me imagino en esto de Tokio, Brasil, todos sabores de donde fuiste. Altas fiestas. Sí, sí, pero en Tokio no porque estábamos en plena pandemia. Estábamos en Tokio. ¡Ay, qué paja! ¿Y en Tokio? Primer Juego Olímpico y nos hizo paban todos los días. Ah, tenemos que hacer la prueba esta de la saliva. que mi garcharna. No, y aparte, viste que ahora están estas camas. Las camas, sí. Cartón. Igual nosotros tanta movilidad no tenemos. Pero nos rebuscamos. Bueno, pero como decía el doctor, el del fútbol, que decía siempre abajo. Siempre abajo. Muchachos, ustedes siempre abajo. Soy deportista. Para descansar. Bilardo, ahí está. Sí, bilardo. Bilardismo puro. Claro, no quemen las patas. Total, todo se puede. Sí, no, pero sí, en las fiestas es el post, el post torneo, sí. Oye, ¿por qué dejaste medicina? Yo a los 22 tenía una beca para arrancar y me quedó esa espina, no pude empezarla, o sea, estaba, y mi vieja se enfermó, se enfermó muy gravemente y me cagó la cabeza, me cambió la cabeza también y me... ¿Es la que tenés en tu brazo, tu vieja? Sí, tengo todo el tatuaje de mi mamá. Todo lo que significa para tu vieja, para tu vieja es eso. Y el águila también. ¿El águila por qué tu madre un águila? El águila calva. Sí, el de los Estados Unidos. Exactamente. Es el ave, un ave muy, muy, pero muy fuerte y que cuando cumple 30 años, lo que dicen es que va a la ladera de la montaña y tiene que sufrir una transformación, desprenderse de su pelaje, de sus plumas, de las garras y del pico y si logra sobrevivir, vive 40 años más. Y mi vieja se consideraba un águila. Por eso el tiempo alrededor del águila calva. Exactamente. ¡Canta! Sí. Y bueno, mi vieja fue una gran referente aún ya, bueno, habiéndola perdido, ¿no? Hace casi 7 años. Y entonces fue un momento en el cual tuviste que elegir. Sí, total. Pero a mí lo que me copa es que tuviste que elegir muchos momentos en tu vida y hace menos de un año otro cambiándote de disciplina. Total. Fuiste parte de una cápsula de moda. ¿Cómo que haces todo eso? No sé, pero es que el guionista de mi vida es medio que... No sé qué le pasa. ¡Es bueno! ¡Es bueno! ¡Es bueno! Porque, a ver, vos me decís, ¿qué sos? Yo soy atleta. Sí. Pero en el medio me gusta la moda y pude hacer una cápsula de moda. Sí. Después me llama, un día me llama la Agencia Nacional de Discapacidad. Quería hacer el 3 de diciembre en la televisión pública, quería hacer un especial sobre la discapacidad y me dice, queremos que seas el conductor. Yo no voy a ser conductor porque no soy conductor. Claro. Ah, ¿le dijiste así? Yo soy atleta. Con lo atrevido que sos. Sí, sí. Ay, qué pesado, lo hubieras hecho. Pero pará. Pará. Pero yo nunca hice televisión, no puedo no hacer televisión y hacer televisión haciendo televisión. Ah, no tiene sentido. No, tengo que hacer un curso, claro. Es porque es virginiano, es porque sos virginiano. Sí. Ay, sofas. Bueno, lo puedo pensar, le digo. Bueno, ok. Al otro día me llamaron. Le pensé, sí, está bien, pero si me ponen una conductora profesional. Si no, yo no lo hago. Ah, claro. Acá estoy. Y me pusieron a Maru Fernández. Ah, bien. Ay, la amo. Y nada, aprendí, aprendí de, o sea, de moda siempre me gustó, pero también lo que me gusta es el diseño y lo yo lo hacía con el celular, lo consultaba con los diseñadores y me decían, che, esto lo haces vos y yo decía sí. No, lo robé. Lo robé. Lo H&M. No, y después cuando, bueno, me tocó hacer tele y bueno, y ahí descubrí que realmente esas cosas me gustan, me gusta la comunicación. Pero son cosas que no estudié, o sea, no, no. Claro. Pero me dicen, che, pero no hace falta que lo estudié. Es sucede. Porque hay cosas que suceden. Y aparte sos intuitivo porque todo lo hiciste. No, y además fuiste a mucha terapia, tenés encima, ¿no? Sí, aparte yo lo que digo es que voy con miedo, pero voy. Es que yo digo siempre, el otro día Juana Viale estaban por salir al aire y me presenta a uno que se atreve a todo. Y yo digo, si vos supieras el cagazo que tengo yo antes que se prende la luz roja. Bueno, pero es que si uno no lo hace con un poquitito de miedo, uno lo tiene que dejar hacer. Porque si no hay nada que te mueva en tu pasión, no tiene ningún sentido. No, 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 no. O sea, el día que a mí no se me mueva nada antes de una competencia, me tengo que dedicar a otra cosa. Para, tengo una re pregunta que nada que ver con nada. Sabemos, Sofa, te conocemos, te queremos así. Pero siempre me pregunté, cuando uno nada, ¿la temperatura del agua es un factor para el rendimiento del nadador? Sí. Los pelos de las piernas son un factor. ¿También? Sí, uno se afeita. O sea, si está muy caliente o muy fría, ¿eso afecta? Eso depende del nadador. A mí me gusta más nadar en aguas un poco más cálidas, pero si, por ejemplo, uno te dice, che, está 25 grados el agua. Sí, afuera está bueno en el aire, pero en el agua te cagás de frío. Sí, claro. Te cagás de frío, pero la pasas mal. Y yo nadaba mejor con 26, 27 grados. Pero hay nadadores que son nadadores de aguas abiertas, ponele, o de piletas muy heladas y nadan mejor, se desempeña mejor. Entonces, sí, impacta mucho en el rendimiento. Y aparte, otra cosa que sucede cuando hace mucho frío es que el cuerpo tiene que tardar más en generar calor y trabaja más fuerte. Sí, y a veces no generás calor aún nadando mucho. Yo no generaría. un deporte en el que me puedo obligar lo aprovecho. Claro, ahora estás arriba del agua. Pero nosotros tuvimos al pibe este que cruzó el río de la Plata nadando. Lo tuvimos hace un par de meses. Y él lo que decía es que... Hizo el récord también. Hizo el récord, sí. Difícil que hicimos los últimos metros. Quasi que contaba que a veces hacía pis para tener un poquito más de temperatura dentro del tren. ¿Te acuerdas? Gran pibe, gran pibe. Gran pibe. Y bueno, y un tipo que yo lo vi entrenó solo. Sí, sí, porque no tiene nada. Un tipo que yo lo vi entrenó solo y digo, qué cabeza para después nadar nueve horas. Ay, Dios. ¿Te imaginas con un desafío así? Sí, tengo muchas ganas de hacerlo el año que viene. ¿Pero qué río de la Plata? No, no, no. Otro desafío de así... ¿De reparar récord Guinness? No, pero de largas distancias. Cosas que nunca me animé, las quiero hacer. Y que no se sorprendan que el año que viene... Tirate de Banshee Shampoo. ...aparezca como en algo que tenga que ver con lactose. ¡Epa! ¡Prepicia ya! No, tiranos dos o tres datos. No podés. No podés. ¿Estás haciendo teatro? ¿Eh? ¿Firmate? Eh, parece que sí. ¡Oh! ¡Espera! ¡Espera! Ponga la música del A. ¿Cine, teatro, televisión o radio? No, eh... No, algo más, más serie. Más serie, una serie. ¿Te das cuenta que... No sé, ves que no hice teatro Y bueno No sé para dónde ir, sinceramente no tengo idea Vení conmigo a las clases Ah, ya va a teatro Yo voy a teatro Acá cerquita, yo todo por la zona Para, vos te das cuenta Todas las cosas que lograste Nada más que porque te tiraste a la pileta Estoy haciendo como un Es que sí, gracias a una pasión surgieron otras Exacto, eso es lo que te digo Pero bueno, trato mucho en terapia esto ¿Para qué lado voy? Me gusta la parte artística Hablas muy bien Eso siempre, eso lo supe Cuando te propuse Una vez propuse a un cocinero Que no decía dos palabras Hay que remar y hay que hacerlo O sea, sos guapo Hablas bien Te animas a hacer cosas que muy poca gente se anima Y te mostrás tal cual sos Que también es muy difícil Y no hace falta estar en una silla Uno puede tener las dos patas Caminando y ser un solete Que no se muestra tal cual es Total Entonces Perdón Déjame que cierro la idea No, no, sí, sí Entonces ¿Vos pensás que eso Es tuyo? ¿Es una carga tuya? ¿Es algo que tuviste que aprender? ¿Es algo que mamaste en tu familia? Bueno, siempre digo que Tuve una madre Tuve una madre muy resiliente Y yo aprendí mucho de ella ¿Qué edad tenías cuando tu vieja se enferma? Bueno, yo cuando mi mamá se enferma Mi mamá se enfermó en el año 99 Ah, ok Muchos años Sí, yo tenía 7 años O sea que fue un camino de enseñanza Tu vieja Larguísimo Y yo lo veía desde la inocencia Yo Mis recuerdos de mi mamá Al principio era Bueno, ir a Acompañar rayos O a la quimio Sí O cuando Después de su operación Yo iba y le comía las galletitas Del desayuno de mi mamá Claro Sin saber que mi hermana Con 11, 12 años Lo estaba sufriendo Porque mi hermana era consciente Mi hermana era consciente Y tomé conciencia Cuando mi mamá Yo con 19 años Me dijo Pelame Sí Y ahí como que dije Uh, joder Fue la primera La primera Sí Donde lo viví Donde lo viví fuerte Y bueno, sí Estuve En ese sentido Aprendí mucho de mi mamá Y digo después Qué pena que no haya visto Toda esta etapa, ¿no? Tu vieja De cambios Pero vos no te pensás Que ella lo sabe O lo supo Yo a veces pienso Que lástima que mi abuela No me haya visto Mi vieja No, bueno Y digo Es que, bueno No sé si te pasa con tu abuela Pero en mi caso Córdoba Córdoba Bien Ahí mandamos un corazón Córdoba Un beso a Córdoba Un beso a Córdoba No sé si te pasa con tu abuela Pero yo no siento el desapego Cero Ante la falta Es como que está Ahí está Es como que está todo el tiempo Bueno, el tanillo era de mi mamá Ah, mirá Tenía el padre nuestro en italiano Bueno, después se fue borrando por los años Pero nunca sentí la falta, ¿no? Entonces, bueno Nada, ante cualquier desafío Mi religión es mi vieja Sofita, vos No, en verdad es un llamado a la comunidad Porque las sanateras acá están como locas Y preguntan Si es entero es cis, si es gay es cis Dicen que está buenísimo Y está preguntando si te encuentran en alguna aplicación de citas No, no uso Tinder No uso ni Tinder ni nada Nada El Instagram, chicas Chicas Es complicado, ¿eh? No, el Instagram, LucasPoji7 LucasPoji7 con doble G Porque aparte después de la aplicación al instante pasas a Instagram A ver Que sea real Lo que tiene el Tinder es que como que te obliga a salir y tener algo Sí Entonces, ¿qué pasa? Uno va con más presión Claro Es que sí Es que uno va con más presión Entonces, si jugás por Instagram es como distinto Más fácil Empezando a charlar Pero también en Instagram hay una cosa que es el acontecer de la vida Porque está todo ahí Las aplicaciones son como un rayito del tuyo Y son un condicionante también Depende de cómo lo veas La foto es una descripción que siempre es repelotuda Porque usted te añaga un chiste Como es raro En cambio en Instagram ya se ve más o menos como la vida Al margen del trabajo Sí, exacto Se ve si vas a comer, si no sé qué Si viajás, si estás en el bondi La forma de contestar las historias Exacto, fueguito, fueguito, fueguito Y después tengo un fandom de hombres copados Que me mandan siempre saludos Que me estiman Con ese lomo que tenés Me estiman ahí con mucho cariño Eras chiquito, no tenías esos brazos Y ya eras sexy Déjame que te lo diga Te lo dice la tía Ronnie Con mucho amor Con mucho amor Te cuento ¿Querés seguirlo a Lucas? Lucas Poggi7 Con doble G Lucas está necesitando sponsors Para su nueva carrera de remo Lo podés seguir O sea, tenés un emprendimiento Tenés una empresa Que necesita limpiar impuestos Hay un hombre que te está necesitando Se llama Arroba Lucas Poggi Doble G Con el número 7 ¿Por qué el número 7 al final, Lucas? Me gusta mucho el número 7 Bueno En natación En natación Yo era la categoría 7 Sí Y bueno, nací un 7 de septiembre Tiene mucho que ver con mi suerte Con tu suerte Sí, sí, sí ¿Y de qué signo es, Sofa? De Virgo Como yo Es detallista, organizado, persevera y triunfarás Él tiene para todo una estrategia para un objetivo Obvio Y va tras eso Cabeza dura Bebo, vas a ser presidente Arroba Lucas Poggi Doble G 7 Lucas, un placer Gracias Lo primero que tengas Sí Para vender Me escribís Bueno Me decís Ronnie, ¿Puedo ir a la radio? Bueno Y el micrófono este Es tuyo Quizás un día yo Abro yo el programa Si te informas Cuando quieras Si te informas lo abro yo Cuando quieras Arroba Lucas Poggi 7 Gracias por invitarnos Está necesitando tu colaboración Gracias Gracias Chao ¡Suscríbete! 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 Si te informas ¡Suscríbete! 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 Tu radio 101.5 Lo de bien la fecha Tu días La pop Está saliendo el sol La pop 101.5 No sabes Llegó la nueva camiseta YPF Meseadidas Vení a YPF Paga con la app Canjea tus puntos Serviclub Y llévate la camiseta Para alentar A la selección Qué lindo Es ser hinchada Argentina Serviclub Me sirve Valida en la República Argentina Desde el 24 de mayo De 2024 Hasta el 14 de julio De 2024 Vas a agotar stock Más información En www.serviclub.com ARIPF Sociedad Anoma Esta semana En Mayorita Jaguar Yerba Taragüí Mañanita y Unión Por 500 gramos A 1.349 pesos final Y jugos Clyde A 175 pesos final Comprá como en el super A precios mayoristas En Jaguar Oferta valida En todos los salones de ventas Del 8 al 14 de julio Vas a agotar stock Ey vos Si a vos te hablo Qué fácil te distraes Concentrate en lo que estás haciendo Y poné tu mente Donde tiene que estar El nuevo Supradin Performance Tiene una fórmula específica Con complejo B y magnesio Que ayuda a enfocar tu mente En el aquí y ahora Supradin Performance Es ir más allá Todos los jueves en Jumbo Tienes 25% de descuento Pagando con tarjeta de crédito Y débito Visa Del Banco Galicia Solo a través de QR de Modo Para clientes Galicia Eminent 30% de descuento Jumbo te da más Para más información Y condiciones o limitaciones Aplicables Consulta en jumbo.com.ar Descuentos válidos Del 1 al 31 de julio De 2024 En los Jumbo del país Es una fija Que nos emocionamos Con cada gambeta del 10 Sanela Sponsor oficial De la Selección Nacional En todo momento En todo lugar Me gustan las oleas Recital Endulzan la vida Van por donde vas Ahora las oleas Se llaman Recital DJ de Galletitas Cookies Nosotros Somos parte de tu vida Y vos Sos parte de la nuestra La Negra Pop Una mujer se devora 51 Panchos en 10 minutos Pero que tragadura de Pancho Que resultaste Mabel Linda Come 4 y estás hecha Simplemente Bueno Bárbara Ya te vomita 4 te comí 4 clavos 4 y estoy hecha 4 clavos De lunes a viernes A las 9 Elizabeth Bernassi Te calienta el dial En 101.5 La Pop En Acubat Tenemos las mejores marcas De baterías 6 sucursales A instalación a domicilio Te asesoramos Y cambiamos tu batería En 15 minutos Acubat Centro de baterías Energía que te acompaña Aulet al mundo Hasta 300 mil pesos De regalo Y muchas más ofertas Para tus vacaciones Arma tu viaje En la web Por teléfono O en nuestras Más de 140 agencias Viajamos Al mundo Hola Soy Justo Lamas En los últimos tiempos Muchas personas Quedaron en situación De calle Ayudarlos a salir adelante A reinsertarse Laboralmente A tener una vida digna Para ellos y su familia Es nuestro objetivo Por eso Junto a la Fundación Cultura de Trabajo El sábado 13 de julio Estaremos recolectando Calzado Y ropa de abrigo En la puerta de C5M Olleros 3551 Vamos a estar De 9 a 14 horas Todo lo donado Será entregado A quienes lo necesiten Para poder ayudarlos A que tengan Una nueva oportunidad Con amor Y con trabajo Podemos abrigar La esperanza Esta fue una acción De responsabilidad social Empresaria De Grupo Indalo Personal y Flow Te traen un combo imperdible Contratá Personal Fibra 100 megas Más Flow Flex A 22 mil pesos por mes Y paga lo mismo Hasta el año que viene Si, como escuchaste Este precio No se toca Hasta el año que viene Pedilo ahora 0800-199-7775 Más información En personal.com Para ofertas Promoción del alcance nacional Vigente del 4 del 7 Al 31 del 8 de 2024 Acordate La basura se saca De 19 a 21 horas Todos los días Menos los sábados En una ciudad limpia Y ordenada Vivís mejor Si querés saber más Ingresá en Buenos Aires.gov.ar Barra Ciudad Limpia Buenos Aires Ciudad Vamos por más Si te lo perdiste Lo podés volver a ver Buscanos en Youtube Y suscribite Somos Pop Radio 101.5 Super fin de semana Coto Hasta el jueves Elegí la promo Que más te guste Hasta 12 cuotas Sin interés O hasta 25% De descuento En un pago Con efectivo Débito y crédito Exclusivo De nuestra comunidad En productos seleccionados De electro Y 40% De descuento En todo calefacción También encontralas En Coto Digital La tienda online Número 1 de alimentos Bebidas y productos Del súper de Argentina Coto Para más información Y condiciones O limitaciones aplicables Consulten Coto.com.ar Barra Legales Personal y Flow Te traen un combo imperdible Contratá Personal Fibra 100 megas Más Flow Flex A 22.000 pesos por mes Y paga lo mismo Hasta el año que viene Si, como escuchaste Este precio No se toca Hasta el año que viene Pedilo ahora 0800-199-7775 Más información En personal.com.ar Para ofertas Promoción del alcance Nacional vigente Del 4 del 7 al 31 Del 8 de 2024 Ciel, Ciel, Ciel Ellas siempre van por más Perfumes Ciel, Ciel Ciel Para mujeres Unicas Hay un perfume Ciel Para cada mujer Descubrí el tuyo En las principales Perfumerías del país ¿Sos beneficiario De la tarifa social? El gobierno nacional Les puso nuevos aumentos En los servicios De electricidad Y gas Para mantener El subsidio de Nación Ingresá en Argentina.gob.ar Barra subsidios Tenés tiempo Hasta el 4 de agosto Gobierno de la provincia De Buenos Aires Turrón Alcor El es la que más conviene A 250 pesos Turrón Alcor El es la que te acompaña A toda hora Y todo momento Turrón Alcor El más rico Turrón Alcor 250 pesos es el precio sugerido Exceso en azúcares y calorías Proba el nuevo detergente Odex Y dale más poder A tu esponja Por su máxima concentración Rinde más Para lograr una limpieza Más fácil Odex La marca de siempre Limpia tu vajilla Como nunca Todos los miércoles En Jumbo Tenés un 15% de descuento Para jubilados Y pensionados Pagando con tarjetas En Cossud 20% de descuento Jumbo te da más Promoción válida del 1 al 31 de julio de 2024 En los Jumbo de Buenos Aires Rosario y Comodoro Rivadavia Para más información y condiciones Consulta en www.jumbo.com.ar Dejas de mandar mensajes de voz Dejas de silbar Dejas de reírte como te gusta Dejas de gritar los goles Cuando tenés tos Dejas de ser vos Tabinex Jarabe expectorante y mucolítico Rápido alivio de la tos Para volver a ser vos Tabinex Es de Biosíntex Hey vos Si a vos te hablo Que fácil te distraes eh Concentrate en lo que estás haciendo Y poné tu mente donde tiene que estar El nuevo Supradin Performance Tiene una fórmula específica Con complejo B y magnesio Que ayuda a enfocar tu mente En el aquí y ahora Supradin Performance Es ir más allá Ellos son aguerridos y luchadores Porque son Campeones de la vida Bombu Sponsor oficial del trabajo Y de la pasión Por la celeste y blanca Hasta las 16 Escuchás Sanada En 101.5 La Pop Muchas, muchas gracias A Pizzería La Rinconada Que tienen las mejores pizzas de masa madre También calzones Pastas caseras Postres Y cafetería ¿Dónde los encontrás? En Uriarte 1416 Entre Cabrera Y Gorriti Podés ver todos sus productos En Instagram Arroba Pizzería Con doble Z Pizzería La Rinconada O llámalos Sal 4707 5765 Y como te digo Siempre pedite La de jamón y morrón Y una porción de faina Que está Para chuparse los dedos Sazón Sazón es el regreso del sabor tradicional Tu historia Tus abuelos Los inmigrantes Los bodegones Son platos simples Intensos Y generosos Sazón es comida natural Con ingredientes De granja y huerta Especia justa Secretos especiales Abundancia Y mucho amor ¿No saben? De muy rico Locro Sazón te acerca a tu casa Tus reuniones y festejos Una fiesta de sabores Afectos y recuerdos Es como si lo hubieses hecho vos Es bien caserito Así que está buenísimo Y podés mentir Sazón te acerca al bodegón A tu espacio También probemos bares Y restos Seguilos en Instagram Arroba Sazón Catering Bodegón Gracias Julita de Sazón Un beso enorme ¡Hable! Hola Hola Romy Hola chicas ¿Cómo están? Bueno yo soy de soltera Hace 17 años Me separé ¿17? Y prácticamente Estoy sola No salgo a ningún lado Me gustaría ganarme las entradas A ir ahí Y nada Trabajé ahí Durante 5 años Me echaron en Ejeva ¡No! Así que me gustaría Volver para ir a bailar Y disfrutar Ojo que no vaya a pescarse Ahora sí No pongas una bomba Por favor Dios mío Hable Hola chicos Buenas tardes Buenas tardes Mira comparto totalmente La vida de matrimonio De familia De pareja Te cambia todo Y cuando los chicos Son baby Te consume todo el tiempo Y las del mundo entero Sí Pero bueno Cuando son grandes Ya uno tiene que empezar A hacer cursos A juntarse con amigas A salir a pasear Porque si no Te cagas Vieres salir corriendo Bye bye Sí sí bye Aparte los chicos Al principio te requieren Y después ya Mi hija el otro día Me dijo Vamos al norte Y me dijo Mamá Siempre te pasás Todo el tiempo Te pasás de la calle Que tenemos que doblar Imagínate Ya me empieza a criticar El resto que sigue Va a ser críticas Sin parar Hable Hola sanateros ¿Cómo están? Bueno Mi situación es muy similar A lo de la sofa Mi amiga de hace 10 años Sale con un gil Que también la trata mal Se lo dije una vez Amiga no me gusta Como se trata No hizo nada No dijo nada Se lo tomó bien Y lo único que me dijo ¿Por qué no se lo decís vos? Bueno Todos iba igual Siguen juntos Tuvieron mellizos Mi amiga primeriza Pero bueno Recién ahora capaz Yo quiero convencerme De que es Que por los bebés No puede Pero realmente Si cambió un poco La relación Mayra de Flores Ay Mayra No Ya está En un momento Hay que soltar Y bueno Que soy yo Hola hermoso sanatero Soy Fernando de Tigres Hola Fer Soy separado Hace 13 años Tengo una hija de 15 Desde que me separé No volví a formar nada Porque nadie quiere nada Con nadie No te dan oportunidad De conocerte Contenta Bueno con vos quieren tomar un vino Conmigo quieren tomar un vino Y yo no quiero Quiero usar Ay pero Tania Vos sos un caso aparte Mirá lo que dice acá Fernando Contestan las 22 horas Y estoy en un momento En el que me gustaría Compartir con alguien Y ver que se va dando No hay empatía Ni ganas de nada Como Tania A las 5 de la mañana ¿Te fuiste? Dice que conoció Mucha gente En todos estos años Y que hace 3 meses Que no tiene una buena revolcada Dice el fair show Decile que busca Que deje fotos sin cabeza Claro Arroba ahí puede haber un match Se puede haber Fernando Contaña ¿Quién quiere que le conteste Antes de las 22 horas? Pues no mi cielo ¡Hable! ¡Para hipotáneo! ¡Hable! Hola Tanateros Bueno apenas puedo hablar Pero Opino Y si como todos Quédate con Icardi Que está re bueno Y si Qué onda Elegante Qué chico más Feo Está todo bien No hay gente linda Hay gente fea Pero Pero Hay una sola Hay algo Una sola cosa Que no me gusta de Elegante ¿Cuál? A mí me encanta Tiene como un colmillo Que le sobresale Me encanta Te la está chupando Y te lastima Te raspa Me encanta Yo no tengo pito Así que no me pasa nada Me encanta Elegante Dale Eh viejo puto Poneme la canción de Elegante Porque Icardi no tiene canción ¡Hable! Ay que silencio No me digan que no es para reírse ¿Lo leyeron? Yo ganarme dos entradas Para ir a la mágica 75 años Bailar cumbia Pégate los dientes Hable puta Se borró Qué lástima Si no te acompañaba 75 años Y bien me gusta bailar Y joder Me gusta mucho Vamos No estoy tampoco Para ir a las mágicas Después se borró Y yo le pedía Que me mandaran La dirección No me di cuenta Lo que era Un beso para todos Elidia Almagro Besos Quiero ir a bailar con Elidia Vamos al beat Para escuchar a Pablito Olescano Que ahí no nos golpea nadie Un día vayamos ¿Podemos entrar al beat? Sí Sí Pablito Olescano Las hago entrar yo ¿En serio? Y pero vamos Un beso para escuchar a Pablito Olescano Con el piso en la villa El titín Lo maduro El modo casino es el modo Betano Registrate ahora y obtené un bono de bienvenida del cien por ciento de hasta ciento veinticinco mil pesos Betano El juego comienza ahora Para mayores de dieciocho años Juega con responsabilidad Disponible solo en la provincia de Buenos Aires BBVA presenta Al top, top, top del humor Los gordos tenemos un rezo Cada vez que vamos a comer con alguien Nosotros no estamos eligiendo Ya sabemos lo que queremos comer Estamos rezando Es una oración que dice así Que no me diga de compartir Moldavski Entradas en venta en plateanet.com Y en la boletería del Apolo Clientes BBVA 20% de reintegro Invita a Valian Cobertura médica Vamos con Tara Borelli Rentacar Subite a On De Acción Energy Siempre en Kentucky Ver bases y condiciones en go.bbva.com.ar En Argentina hacer que la plata rinda es una misión que parece imposible De golpe está frente a la góndola del papel higiénico Y pic arrancan los cálculos Cantidad de rollo por cantidad de metro Por el espesor Divido precio Por eso Naranja X creó el paquete rinda Justamente paquete rinda la plata Tenés tres cuotas Cero interés concreto en supermercados y combustibles Descuentos con débito en comida rápida Préstamos en el acto desde el app Y una cuenta gratis con una tasa imperdible Conoce más en naranjax.com.ar Paquete rinda Cuenta comercializada por Naranja Digital Compañía financiera S.A.U. Entidad utilizada por el banco central Tarjeta de crédito emitida por tarjeta Naranja S.A.U. Más información y condiciones aplicables en www.naranjax.com En disco todos los días Un descuento para vos Todos los martes con BBVA 10% pagando a través de modo con tarjetas de crédito Y 20% adicional para clientes plan sueldo Todos los miércoles con Banco Nación 30% de descuento con tarjetas de crédito Pagando a través de modo Todos los jueves con Banco Galicia 25% de descuento pagando a través de modo Con tarjetas de crédito y débito Visa Y 30% de descuento para clientes Galicia Eminent Y muchos descuentos más Para más información ingresé a disco.com.ar Promoción válida por todo julio 2024 Para todas las sucursales Disco del País Hola, soy Stephanie Emner Y hoy te quiero invitar a... Ay, perdón ¿Podemos frenar un toque y me duele mucho la cabeza? Uy, ¿todavía? ¿Por qué no te tomas un Iguobanol Max? ¿Para el dolor de cabeza? Sí Reba para esta migraña Obvio Iguobanol Max reba con vos Iguobanol Max Rapidacción Es un medicamento que contiene ibuprofeno y cafeína El analgésico más potente de la línea Iguobanol por cápsula Soy Anabel Sánchez Y te quiero invitar a convertirte en Hinsfluencer Consulta nuestras redes Y súmate al casting virtual para ser influencer de Hins Conoce cuál es tu Hins Y data a conocer Promoción sin obligación de compra Valida en la República Argentina Desde el 1 de junio de 2024 Al 31 de julio de 2024 Para participar consultar vas a condiciones en www.hinsfluencer.com.ar Tch, tch Ey, vos Sí, a vos te hablo Qué fácil te distraes, ¿eh? Concentrate en lo que estás haciendo Y poné tu mente donde tiene que estar El nuevo Supradin Performance Tiene una fórmula específica con complejo B y magnesio Que ayuda a enfocar tu mente en el aquí y ahora Supradin Performance es ir más allá Ahorra en Maxi Consumo Arita Marolio triple cero por un kilo Quinientos diecinueve con noventa pesos Detergente magistral por trescientos mililitros Mil doscientos cuarenta y nueve con noventa pesos Disodorante a odorón o crema por sesenta gramos Nuevecientos cuarenta y nueve con noventa pesos Maxi Consumo es el super mayorista Que siempre te da lo más Maxi Consumo Para más información y condiciones o limitaciones aplicables Consulten www.maxiconsumo.com Oferta válida del 8 al 14 de julio de 2024 Rony Arias Está en ciento uno cinco La pop Revolución rock Revolución rock Este es el nuevo rock My man rock Este es el de revolución rock Tu vida por donde andas, no siempre tropezas Y tiras tus cervezas en mi sombrero No siempre molestas, podríamos pelear Pero no tengo tiempo de hacerlo Todo el mundo a moverlos, desde a bailar hasta a morir Esta música causa sensación Este ritmo contra la nación Llama a tu viejo, llama a tu vieja Y todo, todo, todo va a estar bien Escúchalo, no lo ignores Y todo va a estar bien Revolución Rock Estoy en Estados Unidos Revolución Rock Estoy en Estados Unidos Cuida lo que decís, ya no te sacudís Que estás tan lejos de este río Es el ritmo mundial El que te va a sacar para siempre De este vacío Todo el mundo a moverlos, desde a bailar hasta a morir Esta música causa sensación Este ritmo contra la nación Llama a tu viejo, llama a tu vieja Y todo, todo, todo va a estar bien Escúchalo, no lo ignores Y todo va a estar bien Hey, hey, hey Oh yeah Revolution Rock Revolution Rock Estoy en Estados Unidos Revolution, Revolution Rock Revolution, Revolution Rock Revolución revolucional Revolution, Revolution Rock Revolution Rock Revolución revolucional Atención, atención, atención Ganador de Secret Garden Julio Muñoz Y ganadores de la mágica Para ir a bailar al ritmo de Pablito Lescano y compañía Nancy Mónica Navarro Y Alejandro Fernández Cada uno se lleva un par de entradas Chicos, más es lujo Perfecto Este ritmo con sabor Tu viejo, llama tu viejo Yo llamaría a mi papá, pero Está a muerte ¿Puedes comer el asado con el otro? Con mi papá vivo, sí ¿Y qué tal la pasaste? Re bien No, no, porque fue así No, no, la pasé muy bien, la verdad ¿Dónde vas, Sofa? Me voy a la de Vero Muchinik a hacerme la limpieza de cuantos Mandale besos Tengo granos Tengo una cicatriz acá, a ver cómo hago para cuidármela Ok, le pregunto Acá tengo otra cicatriz Ponete, ponete mucho a lo de ver, amiga Yo me voy a comprar ravioles sin tac Acá enfrente y a buscar a mi hija Patín Quiero ravioles ¿Y vos? A la mierda Ah, hasta luego